1, 2, 3 La otra, y la otra pierna Tenés que traerte una pollera con tajitos Sí, eso Los zapatitos a los pies Sí, los zapatitos van bien Pero la pollera con un tajito al costado Le ponemos un farolito detrás Un farolito no me lo manchi No me gusta el homeromancia Tengo tirria No, no fui no No, tengo tirria el homeromancia